Hola, bienvenida, bienvenido. Yo soy Giovanni. En este video te voy a presentar un sitio llamado Convert World que te permite de hacer conversión desde cualquier tipo de moneda, cualquier tipo de longitud, de volumen, de velocidad, de área y de peso. Existe ya muchísimas apps que hacen esto. Aunque esta no es una app, yo te aconsejo de usarla porque de verdad lo hace todo. Es muy simple desde una página. Yo te aconsejo, aunque no tiene una app, aunque no es una app, yo te aconsejo de usarla en tu móvil. Simplemente así vas a evitar de instalar siempre nueva app. Simplemente lo vas a mirar desde Google y te vas a copiar el enlace directamente en tu móvil. Esta es la página inicial del sitio. Lo iré lo vas a encontrar abajo del video. Si no encuentras la página en tu idioma, simplemente aquí abajo la puedes cambiar en language. Elige el idioma que necesitas. Simplemente haces clic. Por ejemplo, lo voy a poner en español. Hago clic con el botón izquierdo en español. En automático la página se va a poner en español. Ok, voy a mostrarte cómo funciona, cómo puedes ver todo en una página. Vamos a poner en la moneda. Aquí, por ejemplo, queremos convertir 100 dólares en euros. Entonces aquí vamos a cambiar euros. Y vamos a poner dólares. Ok. Y aquí vamos a poner euros. Euro, euro, euro. Ok. En automático te hace la conversión. Está todo actualizado, como puedes ver. Vamos a poner, por ejemplo, 600. Son 550 trecos. Y así, por la longitud, para el volumen, para la masa, para la área, para la velocidad. Parece una cosa inútil, pero puede suceder que vas en un país que usa unidad diferente de la nuestra y no sabes de qué te están hablando. Por ejemplo, si vas en algún país que usa un galón, como en Estados Unidos, y tú tienes y no sabes cuántos litros son, gracias a ese servicio puedes resolver esta situación. Entonces, bien, me parece un servicio, un sitio bien útil. Si tienes problemas, dudas, puedes tranquilamente escribirme. Yo voy a responder a todos. Por ahora te saludo. Que tengas un lindo día y una buena noche. Chao.